Arte Callejero Arte Callejero Vamos, vamos ahí Mano arriba Arte Callejero Arte Callejero Es también lo que dice el rapero Hago skate y también bailo Porque soy hip hopero También hago graffiti O sea, hago lo que quiero En pocas palabras ¡Esto es arte callejero! ¡Esto es arte! 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 ¡Tiempo! ¡Pum! ¡Jurado! 3, 2, 1 ¡Muy bien! ¡Pasó JR Flow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!